Vamos con información, para ello nos trasladamos en directo a confirmar en Moscú con nuestro corresponsal permanente allí, Julio César Mejías, quien ya recibimos en directo en nuestro reporte 360. Bienvenido, Julio César. ¿Qué repercusiones hay a esta hora? Ya nos contabas de algunas más temprano en la agenda abierta. Ahora, ¿qué hay de nuevo, compañero? Sí, muchas gracias, Giovanni. Saludos a toda nuestra teleaudiencia. Pues efectivamente, este nuevo incidente, y por supuesto grave incidente, ocurrido hace apenas unas horas y por supuesto provocado después de que parte de las brigadas ucranianas nacionalistas, hay que aclararlo, así lo ha reiterado. El mando del Estado Mayor de la República Autoproclamada Popular allí en Daniex, bombardearon con morteros y algunos otros equipos bélicos parte de las afueras de Daniex, exactamente donde se sitúa el antiguo aeropuerto internacional de esa ciudad del sureste ucraniano, y decimos antiguo aeropuerto, Giovanni, porque prácticamente ha sido reducido a escombro. Allí no se ubica ninguna unidad de las milicias, y por eso se ha considerado como una grave provocación por parte de los nacionalistas ucranianos, y en sentido general por el mando de Kiev, hacer este bombardeo contra esa zona, ahora que se había estado cumpliendo el régimen de silencio aportado, tras las reuniones sucesivas que se han realizado en Minsk, la capital de Belarus, donde se pactó precisamente los acuerdos mediante los cuales se establece la búsqueda de una solución pacífica y política a este largo conflicto en el sureste ucraniano. Por acá, por Mokú, tanto la Cancillería como la representación de la administración de Kremlin y Giovanni han manifestado la preocupación por el aumento en los últimos días de cierta escalada por parte de los representantes de las fuerzas del ejército de Kiev, porque esas provocaciones podrían dar al trate con el cumplimiento o el avance en el cumplimiento de estos acuerdos alcanzados en Minsk. Recordemos que todavía la situación humanitaria allí en las regiones de Daniex y Lugansk es realmente grave, así lo han podido contatar estos visitantes franceses que han participado allí conjuntamente con las autoridades de Daniex en un recorrido por las diferentes ciudades y poblados de esas dos regiones. La situación no solo desde el punto de vista humanitario, sino que además se acrecienta por el hecho de que con la llegada del invierno Giovanni la energía para la calefacción y también para el suministro de agua caliente a la población realmente es muy deficitaria y ello se podría agravar de seguir esta escalada de provocaciones por parte del ejército de Kiev y otras fuerzas que están situadas a lo largo de la línea de separación entre ambas partes enfrentadas en el conflicto y que por supuesto no todo está bajo control del gobierno encabezado por el presidente Petro Porochenko, sino también de otras brigadas, sobre todo nacionalistas y extremistas de los partidos de Bogoda y también del grupo de ideologías neonazis como el sector derecho Giovanni y que podrían traer consigo estas provocaciones una ruptura de ese régimen de silencio. Realmente las milicias han denunciado estos actos Giovanni y han dicho que por el momento están tratando de evitar todas estas provocaciones para que la Organización para la Cooperación y la Seguridad de Europa, que es la que en estos momentos fiscaliza el cumplimiento de esos acuerdos Giovanni pueda considerar y evaluar realmente in situ allí en el lugar de los hechos quienes son los que están generando situaciones que podrían traer consigo que se incumpla esta tregua y sobre todo que el avance del cumplimiento de estos acuerdos de Minsk tengan un retroceso realmente grave para toda la población de allí del sureste ucraniano. Esta es la situación en estos momentos, hay que mantenerse alerta, es un foco bien grave de tensión aquí junto prácticamente a las fronteras de Rusia y que además los expertos lo ubican, Giovanni, hay que destacar ese hecho como una importante situación que podría ser utilizada contra Rusia sobre todo para distraer a la atención del gobierno de Moscú en un momento en el cual se mantienen los avances allá en Siria a través de las operaciones conjuntas de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia con el ejército de la República Árabe de Siria, Giovanni. Muchas gracias Julio César Mejías informándonos con la actualización en directo desde Moscú.